¡Suscríbete al canal! Bueno, pero siempre detrás de algunas causas. Sí, por suerte, bueno, poder participar en diferentes causas. En esta ocasión, con la Asamblea venimos seguidos también, siempre nos reciben. Venimos con CIMA, bueno, a comentar un poco que este sábado, este sábado no, perdón, este viernes primero, entre las 19 y las 21 se hace la Asamblea General de CIMA. Bueno, explico para los que no saben, digamos, una Asamblea que se hace porque es uno de los pasos legales que tenemos que constituir para retomar la personería jurídica y de paso es una linda excusa para reunir a los músicos para que vayan a asociarse, para aquellos antiguos socios para que se re-inscriban, incluso para aquellas bandas que quieran llevarnos los discos, porque tenemos una feria de discos también con CIMA que vamos llevando a diferentes eventos, incluso a diferentes ciudades. El otro día se fue la feria de discos, incluso hasta la ciudad de Ramírez, que estuvo el Ramiro Roquea en su edición número 13, así que bueno, toda esta serie de actividades que está bueno, que se interese, que se acerquen, vamos a estar, insisto, en caso de la cultura, está ahí en el centro, un horario razonable, tampoco es tan largo, así que bueno. Bueno, la feria es una acción para poder hacer llegar la música o los discos, que eventualmente si una banda va en un evento recital, monta su puestito y muestra su material, o hace una difusión bastante personalizada, esta de ustedes concentran material discográfico y lo pueden exhibir en distintos lugares. Sí, 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 porque eso es lo bueno, es nuclear todo lo que sean artistas locales, regionales, y bueno, hacer un poquito de fuerza desde ese lado, para que el material llegue a todos lados, porque si bien sabemos que disponemos de los medios digitales, qué sé yo, no es lo mismo tener el formato físico en mano, incluso la gente se interesa mucho, hemos estado, por ejemplo, en la usina, en todos estos eventos, y la gente se ha acercado mucho, incluso a preguntar, mirá, no conocí a este grupo, qué sé yo, y esa fue una forma no solo de acercar la música, sino el trabajo del músico a la gente, que por ahí, por otro medio, capaz que no tendría acceso, lo desconoce, o porque camina a otros canales, digamos. Sí, por más que, ya vamos a entrar al otro, pero el disco, por más que tal vez ya no se comercializa como antes, porque justamente hay otras posibilidades de acceder a la música, más allá de lo que hay en su interior, digo, la música sonando, hay trabajos de grupos y bandas o solistas, está muy bueno, hay un trabajo de arte muy importante que se hace, que le da otro valor además a lo físico. Sí, 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 justamente, bueno, CIMA intenta nuclear un poco eso, todas las actividades que son propicias para la generación de cultura, o en este caso de la música, es como vos bien decís, no es solo la música en sí, sino hay un trabajo de un montón de otra gente, digamos, que no necesariamente es músico, pero participa desde otro lugar, desde la técnica, desde la parte artística, y bueno, y se generan un montón de cosas a nivel cultural, social, incluso a nivel de generación de laburo genuino, digamos, que no es para nada poco importante por estos días. En ese sentido, ¿cuáles son los principales puntos a tratar en esta asamblea? ¿Dónde están las preocupaciones, digamos, de los artistas? Claro, bueno, en esta asamblea, como te decía, básicamente lo que se están cumpliendo son requisitos legales, así que vamos a hacerla, se va a elegir la comisión directiva y la comisión revisora de cuenta, eso que son formalidades que hay que hacer, y lógicamente tiene que haber autoridades que componen, porque es una ONG, digamos, una organización que tiene que estar regida por determinadas leyes. Insisto, una excusa, porque por suerte se ha creado un grupo muy lindo de trabajo, de gente que viene con mucha experiencia, experiencia, yo no, tengo poquitos años, bueno, no quiero decir que hay gente con muchas ganas, mucha experiencia y muy comprometida, que a veces no se juntan todas las cosas, suele pasar que algunos tienen experiencia, pero no tienen ganas porque se cansaron de llamarla, y bueno, y otras cuestiones, pero esta vuelta se ha dado que está funcionando muy bien y está teniendo muy buena recepción. Aquellos que tal vez no tuvieron la experiencia de asamblea o de estar cerca de cima, ¿es la oportunidad también para acercarse entonces? Totalmente, la oportunidad para acercarse, para preguntar, para cualquier duda, consulta, cuestión que tengan sobre la parte, digamos, burocrática de la música, que habla sobre las inscripciones, Sada, Igde, Adica, Pip, qué sé yo, todo eso que es lo concerniente. En realidad el trabajo del músico también puede ser informado, así que si tenemos un segundito, aprovecho justamente con ese tema, porque hay una presentación de un proyecto de ordenanza, de ordenanza no, perdón, un proyecto de ley a nivel nacional que quiere un poco quitarle los derechos a los trabajadores musicales. ¿En qué consiste? En que no pague el canon correspondiente los hoteles por la música adentro de las habitaciones. Eso significa, digamos... Que hasta ahora sí está regulado. Hasta ahora sí está regulado. Cualquier actividad que implique música, eso lleva, cualquiera sabe que ha hecho un cumpleaños de 15 o algo, bueno, para... Como todo, digamos, porque en realidad lo que utiliza es el trabajo del músico, al utilizar la música es el trabajo del músico y un montón de técnico y cosas para llevar a cabo toda esa música que se plasme en algo que después tenga un formato que pueda pasarse. Entonces, bueno... La nueva iniciativa es quitarle al menos esa regulación a hoteles. A los hoteles que no son pocos y que, bueno, que tienen por ahí cifras onerosas, no son justamente lugares donde hacen beneficencia o, digamos, que le pueda costar. Aparte el canon es una cifra ínfima para ellos, pero, bueno, ¿viste? Una monedita sumada con otra monedita termina siendo una moneda importante, sobre todo porque esa es de las pocas... Ese sería el sueldo del laburante de la música, digamos, porque lo genera o de ese lado a través de los derechos de autor y de compositor o lo genera en las actuaciones en vivo. Entonces... Porque además, ese músico, si tiene acceso a esa ganancia, es porque se ha tomado el trabajo de dar los pasos formales. Por supuesto, porque no es que cualquiera hace un tema y después espera sentado a que llenarse de oro y ganar su primer millón. En realidad sería hermoso eso, pero no. A uno tiene que hacer un disco, tiene que registrarlo de una forma especial. El disco se registra en Saddiq. Las canciones. Se registran las canciones, se hace un proceso que solamente es autorizado para que eso sea un disco hecho derecho o legal, si se quiere, que es más fácil de entenderlo, que se llama Replicado, que solamente se puede hacer en Buenos Aires. A través de eso vos recién podés inscribirte en AVI, que es la Asociación Argentina de Intérprete. O sea, vos podés también cobrar por tu participación en un disco, no solo componiendo un tema, sino también ejecutando, grabando un instrumento en algún tema y que eso tiene una difusión después, a vos te va a corresponder un pedacito, chiquitito, porque son moneditas, como digo. Pero bueno, es parte del trabajo que uno ha hecho y que ha hecho también, como vos vientes, y todos los pasos correspondientes y legales para poder tener acceso a eso. Muy bien. Entonces, el viernes 1 de marzo de 1921, la Casa de la Cultura se los está esperando a los músicos. en Enrique Carbó 194, allí, esquina 9 de Julio, la Asamblea de CIMA. Bueno, la idea es que participen, quienes integran CIMA, quienes quieran sumarse o conocer un poco más, es el lugar donde van a encontrar a todos los que están trabajando en esto. Sí, y bueno, y recordar que también esto, somos todos músicos locales, músicos regionales, y el impulso no solo a la actividad cultural, sino a todo el trabajo genuino que se genera a través de la actividad cultural, se ha visto por estos días que ha habido muchos festivales, que a través de eso hay generación de turismo, gastronomía, y un montón de otros ítems que acompañan todas estas movimientos culturales. Y bueno, lo bueno es que sea un generador de trabajo para los entrerrianos, para los paranaenses, y que también sirva como un disparador para otros ciudadanos, vecinos, compatriotos. Que se organizen también. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por invitar. Nueva pausa, ya volvemos. Gracias por ver el video.